Ixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la madre de todos los hombres. El Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Natividad. Estamos con todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendecida y santa tarde. Buen provecho, hermanos. Amén. Amén. Gracias. Gracias una vez más a nuestra querida Angie por estar ahí. Dios le bendiga. Y a ustedes también, hermanos, familia de Radio Natividad. Estamos con su programa, con los ojos de María. Queremos entrar en este programa haciendo una bella oración a la Santísima Trinidad. Amorosísimo Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad Santísima, en quien creo, en quien espero y a quien amo con toda mi corazón. Pido tu protección y ayuda, Santísima Trinidad. Bendícenos, ampáranos, ayúdanos de librarnos del mal y peligro, de toda mala obra. Que todos mis enemigos se queden atrás. Paz, Cristo, Cristo, paz. Que el enemigo que venga en mi contra en el momento sea vencido. Que tenga ojos y no me vea. Que tenga oídos y no me oiga. Que tenga manos y no me alcance. Que con solo nombre a la Santísima Trinidad sean vencidos todos mis enemigos. Nos prexinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de la Santísima Trinidad. Para quien, en esta hora y en este momento, le decimos a nuestro Señor, en el nombre del Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Me ilumine la mente para que todas mis cosas me salgan perfectas y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, saludamos a todos los que están en esta hora con su programa Con los Ojos de María. Y saludamos a nuestro hermano César, en donde quiera que esté. Sí, sí, lo disculpamos, pues estos, en este mes no va a poder estar, sí, y en donde esté oramos por todos sus proyectos, sus metas de vida. Y bendecidas, bendecidos a todos, le damos la bienvenida con Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, a todos los que en esta hora están conectados por la 101.7 y por la 95.7 en la zona norte. A todos, bienvenidos a su programa Con los Ojos de María. Hoy un tema muy especial porque, pues en estos tiempos, ¿verdad? Difíciles en que vivimos, tenemos tres crisis. Hay una crisis de fe, crisis de esperanza, crisis de amor. Entonces hoy, este, nuestra Soret Zulay, quisimos, queremos hablarles de estas tres crisis, ¿sí? Que fueron profetizadas por Nuestra Señora en Fátima. Así es. Y sabemos que viene de la influencia directa de Satanás en el mundo y en los corazones, ¿sí? Pero Nuestra Señora nos dio, ¿verdad? Nos dio una fuerza para evitar, para, si esta crisis llega a nuestro corazón, poder saltar. Erradicarlas. Eso, erradicarlas. Muy bien. Nuestra Señora nos dio varios remedios, ¿verdad? Y nos ha hablado. Siempre nos invita, ¿verdad? Que no debemos dejar de hacer el Santo Rosario. Es importante, es importante que en las familias se unan dos, tres, o así sea, dice que así sea el servicio de esa casa, que esté rezando por esa familia, el Señor los va llamando, los va llamando, los va recatando a cada uno. Entonces, debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Es decir, estas tres son, en nuestra iglesia, las llamamos las virtudes teologales. Entonces, con este tema vamos a hablar hoy, vamos a hablarles hoy. Y, bueno, creo que no nos presentamos, ¿no? Nuestra Sorre, que nos acompaña hoy. Ana Zulayol Arte Valls. Y su servidora, Eva Cuberos. Dios les bendiga. Estamos aquí también para, bueno, si usted tiene alguna crisis de estas tres virtudes, pues nos pueden llamar. Nos pueden llamar y le daremos algunas citas, aunque hoy las vamos a hablar aquí. Así que tenga un papel y un lápiz ahí para que puedan anotar. Y cada vez que las lea, porque leyendo la palabra es una forma también de fortalecer nuestra fe. Leer la palabra del Señor. Bien. Con esta pequeña introducción vamos a un segmento musical y ya regresamos. Con los ojos de María. Amén. Uno de estas virtudes teologales que en nuestra iglesia, ¿verdad? Esas tres virtudes teologales es el conjunto de valores y actitudes que facultan al ser humano para acercarse a Dios y relacionarse con Él. Estas tres virtudes, sobre todo en la teología cristiana, ¿verdad? Nos representa que la cruz representa la fe. El corazón representaría la caridad. Y el ancla representaría la esperanza. En la teología católica se llaman estas virtudes teologales, los que son hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Se cuentan con estas tres, que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo vivir esas virtudes, verdad? Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe. Debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos alimentarla con la palabra de Dios. Así que nuestra hermana nos va a leer algunas citas, ¿verdad? Que nos enseña o nos aumenta lo que es la fe. La fe. Bueno, vamos a empezar con la fe. En la fe podemos usar, leer el Salmo 116. Al leer el Salmo 116, ahí vamos a encontrar la oración de la gratitud. Pero en el versículo preciso, el número 10, dice, Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Eso a veces nos pasa. A veces nosotros perdemos por cuestión de segundos la fe. Porque una tribulación, cuando se nos viene, inmediatamente nos desequilibramos emocionalmente. Entonces perdemos, como quien dice, esa mirada, ese deseo de querer. Porque, bueno, la tribulación afecta. Somos humanos. Pero cuando volvemos otra vez y nos incorporamos en el dolor, empezamos a tener oración y hablar con Dios. Y debemos usar la palabra. Y este Salmo 116 nos puede ayudar. En otro espacio de la palabra, en la Biblia, ¿verdad? Otros versículos, otros capítulos, también movemos contra lo que nos habla de la fe en Marcos. Marcos dice, me lee, por favor, el capítulo, hermana, donde buscamos nosotros a Marcos. Es en el capítulo, creo que es el 9, exacto. 9, 24. 9 en el número 24. Que nos habla, precisamente, también de la fe. Entonces, Marcos, capítulo 9, versículos 24. Dice, entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Imagínense, el hombre dijo, yo creo, pero ayúdame a creer más. O sea, el hombre pide fe. Nosotros, cuando nos postramos ante el Señor, decimos, en una parte del creo, yo creo. Y cuando estamos ante el Santísimo, decimos, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo recuerdo, en estos momentos, un sacerdote, que yo le decía, Padre, yo pido tanta fe, tanta fe. Y a veces yo, ¿por qué me pasan las cosas? Entonces, él me dice, Zulay, porque estás pidiendo fe, y la fe trae pruebas. Entonces, cuando te llegan las pruebas, te desequilibras. No, hija, vive las pruebas. Y, pero, de la mano de Dios, porque Él te pone las pruebas y tú pasas. Pero llénate de fe, porque estás pidiendo fe para eso. Entonces, hermano, cuando pedamos fe, no nos den miedo las pruebas. Porque sabemos que Dios está ahí con nosotros en la oración, escuchándonos. Así es, así es. Dice que, este, en estas tribulaciones, ¿verdad? A veces de la vida, es el paso de Jesús. El paso de Jesús en nuestras vidas. Y muchos no lo entendemos. Muchos queremos solamente que porque oramos, estamos en la iglesia, no van a venir tribulaciones, no van a venir algún descompenso en nuestras vidas. No, ahí es donde tenemos que tener esa fe viva. Afirmar más la confianza. Confianza en el Señor. Exacto. Dice, los hijos de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Él los ayuda a vencerlos. Dios, aquí, es reflexionar, ¿verdad? Que quienes estamos en este caminar, ¿verdad? Que todos los días tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Porque en algún momento vamos a necesitar para fortalecernos, como lo dices tú, en las pruebas, es que nos conocemos si tenemos fe o no la tenemos. Mire, complementando con lo que tú estás diciendo, con tu reflexión, mira lo que dice Lucas. San Lucas en el capítulo 17 nos habla del poder de la fe. Los apóstoles, cito, dice, los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque sea, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar y les haría caso. Imagínate el poder que tiene la fe. Por eso es que cuando nosotros decimos, yo tengo fe, volvemos otra vez al espacio de cuando tenemos la fe. Yo tengo fe, pero vienen las atribulaciones y para acá, para el piso nos vamos. Donde está la fe, la fe no es solamente, no es algo ambiguo, es lo que tú haces. O sea, es como tú crees. Por eso es que también en una de las bienaventuranzas dice, dichoso, quienes sin ver creyeron. En eso estamos nosotros, porque no hemos creído, no hemos visto el rostro del Señor. No lo conocemos. Entonces, cuando vuelvo y repito, nos postramos. Mañana que vamos a estar en esa actividad, Dios mediante, que el Señor nos lo está enviando, este grupo de jóvenes, y que le dio la emoción al Padre Ricardo para poder traer este grupo de alabanza. Sí, lo vamos a ver de otra perspectiva, de alabanza. Pongamos allá nuestro principio de fe, de esperanza, de caridad. Mira, el Señor nos habla todos los días de manera diferente, hermana Eva. Él nos dice a nosotros todos los días lo que tenemos que hacer, y nosotros somos los sordos que no escuchamos. Somos los necios que todavía no abrimos nuestros conocimientos ni nuestros sentimientos. Nos ponen los principios de la fe al pie de la puerta de nuestra casa, y todavía nosotros los cerramos. Entonces, brindémonos nosotros ese espacio de alimentarnos un poquito más la fe, de llenarnos más de amor y de fe, para poder llegar a tener esperanza y poder lograr la caridad. Porque si tú no tienes fe, ¿cómo tienes esperanza? Y cómo tú das caridad, cómo tú das amor. Sí. Dice que estos tres pilares sostuvieron el corazón de María al pie de la cruz. Su inconmovible, su firme esperanza y su amor profundamente sacrificial. Si a través de toda su vida vemos estas tres virtudes actuar poderosamente en ellas, por sus privilegios especiales en el Calvario, que contemplamos hasta donde pueden estar, pueden estas virtudes sostenernos para que seamos fieles a Cristo en los momentos más difíciles. Si alimentamos estas tres virtudes, seremos capaces de hacer lo que nuestra madre hizo en el Calvario, estar de pie al lado de la cruz. Si alimentamos estas tres virtudes, podemos hacer lo que hizo nuestra madre en el Calvario, estar de pie al lado de la cruz. Imagínense. De la Santísima Virgen aprendemos vivir en fe, esperanza y caridad en nuestras propias cruces. No solo nos enseña a estar de pie y firme en medio de la tormenta, por el poder de estas tres virtudes, sino que viene a nosotros para defendernos con su presencia maternal y llevarnos de la mano a través del desierto de la tribulación. En Génesis 13, Génesis 13, 21, 22. Vamos a ver. Génesis. Génesis 13, 21, 22. Dice, así como la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, procedía a los israelitas en el desierto para enseñarles el camino y nunca dejó de ocupar su lugar en frente del pueblo. La Virgen Santísima, la nueva columna descrita en el sueño de San Juan Bosco, va delante de nosotros en tiempos de confusión y batalla, llevándonos seguro al corazón de Jesús y a su iglesia. Génesis me dijo qué? 13. Capítulo 13. 13, 21, 22. Dice, así como la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, procedía a los israelitas en el desierto para enseñarles el camino y nunca dejó de ocupar su lugar en frente del pueblo. La Virgen Santísima, la nueva columna descrita en el sueño de San Juan Bosco, va delante de nosotros en tiempo de confusión y batalla, llevándonos seguro al corazón de Jesús y a su iglesia. Eso, eso fue una, eso era cuando Abraham, ¿verdad? Este, salió con su grupo y iba a una nube, una nube, este, bueno, yo me pongo en el contexto, ¿no? Vino una nube y ella era la que les iba indicando el camino. El camino. Entonces, este, recordemos que Abraham, ellos creían en muchos dioses, pero Abraham dejó todo para irse con ese solo Dios y él se llevó a su grupo y se separó de su hermano Lot, ¿verdad? Y cada uno agarró su camino y entonces Abraham llegó y dijo, yo me voy con este Dios y él le decía, pero la misma esposa le decía, pero tú por qué te vas con él y él decía, esa nube me está indicando. Entonces, ya cuando lo llevaron y la nube se paraba, si la nube se paraba, ellos se quedaban ahí. Si la nube caminaba, ellos caminaban. Imagínate, uno se pone a pensar y ellos, él creyó, creyó en algo que no veía, creyó en algo que no existía, que no, o sea, que no era, que no se materializaba. Nosotros tampoco creemos en algo que se materializa. A ver, porque este no es como dicen los hermanos, o sea, para uno que ustedes ven imágenes. No, 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 es que eso nos recuerda. Eso nos trae a nosotros un recuerdo. Pero bueno, nosotros creemos y la fe es precisamente eso, es tener la certeza de que cuando tú pides en la oración, tú sabes que Dios te escucha, que ese ser te está escuchando y te haces fuerte y te hace y te ayuda a pasar esa prueba. Ajá. La fre es es muy escuchada en estos días, pero se le ha dado muchos significados. Algunas veces se define como confianza, otras veces tiene que ver más con esperanza. tal vez con más frecuencia se usa para referirse a las creencias en algo más allá de la razón o la experiencia. Según la Biblia, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ajá. Creer ya en lo que no se ve y tener la plena convicción de lo que se espera. ¿Y qué esperamos nosotros como como fieles a la Iglesia Católica? ¿Qué esperamos? Una vida eterna. Ah, sí. El cumplimiento aquí en la Tierra, ¿verdad? Pero queremos ¿qué? Una vida eterna. Queremos estar, yo quiero conocer el rostro de Jesús. ¿Usted no lo quiere conocer? Amén. Sí, todos. Esa es nuestra meta. esa es nuestra fe. Esa es nuestra meta. Y esa es mi fe y en eso me mueve. Sí, yo hoy en día, alguien me preguntó por ahí en mi familia, pero ¿cuál es tanto la cosa tuya con la Iglesia? Ahora. Y yo, porque ahora me enamoré más y ahora sé que vivo con más felicidad y me lleno más de amor y de alegría. Ya no me importa el dinero, ya no me importan las tonterías del mundo. Ahora soy feliz porque la fe te hace ver más bonita y más feliz y te llena de energía porque es el deseo de querer llegar allá, a la eternidad. Si tenéis fe tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Amén. 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 Bien, con este pequeño mensaje vamos a un segmento musical y ya regresamos con su programa Con los ojos de María. Bien, ahora cambiamos. Oh mi señora y también mi mamá yo me ofrezco enteramente todo a vos y en prueba de mi devoción en este día yo te doy mi corazón te consagro mis ojos mis oídos y mi boca todo lo que soy deseo que a ti te pertenezca incomparable madre guarda y defiéndeme como cosa y propiedad tuya amé oh mi señora y también mi mamá yo me ofrezco enteramente todo a vos y en prueba de mi devoción en este día yo te doy mi corazón te consagro mis ojos mis oídos y mi boca todo lo que soy deseo que a ti te pertenezca incomparable madre guarda y defiéndeme como cosa y propiedad tuya amé como cosa y propiedad tuya amé como cosa y propiedad tuya amé tuya amé que a ti Amén. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bueno, este es un tema, nos queda ya prácticamente un segmento. Vamos a darle una pequeña tics de lo que es, y hablamos algo de la fe, ¿verdad? La fe es creer en una completa convicción, confianza, acompañada de esa acción del Señor. Y queremos también, vamos a hablarle un poquito de lo que es la esperanza. Como dice, la fe es nuestro anhelo a lo eterno, a Dios. Y la esperanza es el anhelo de Dios, de lo eterno, de nuestra divinidad, que viene al encuentro de aquella y nos eleva, ¿sí? Esa esperanza que es lo que esperamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Al encuentro, a lo eterno. Veamos a ver qué nos dice nuestra hermana sobre lo que es la esperanza. Sí, para finiquitarlo de la parte de la fe, yo lo terminaría de la siguiente manera, lo que tú dices en muy poquito tiempo, es no dejar la oración. Debemos seguir orando, porque cuando nosotros oramos, el Señor nos escucha. Y hablando ahora un poquito del tema de la esperanza, vámonos al Salmo 62. Allí en el Salmo 62 encontramos que Dios es el único refugio. Y en el capítulo, en el capítulo número 10, ¿verdad? Dice, perdón, en el número 9. Pueblo mío, confía siempre en él. Hablame en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Al leer nosotros el Salmo 62, vamos a encontrar una parte de lo que significa la esperanza. Y complementando la parte teologal en la virtud de la esperanza, la Santísima Virgen María le habló a los pastorcitos en Fátima y les dijo que no solo existía la crisis de la fe, sino también existe la crisis de la esperanza como la crisis de la caridad. Los tres son complementarias. Ella nos le decía a ellos en ese momento, si hay una negación de la existencia de Dios y su verdad, definitivamente habrá una negación de sus promesas de vida eterna y de las consecuencias eternas para aquellos que viven en la gracia o que viven en pecado. Obviamente, si tú no tienes fe y no tienes esperanza, entonces estás sucumbido en el pecado. Hay que salir de eso. Esa es la debilidad. Luego ella dice, hay algunas recompensas eternas. ¿Cuáles son? Está el gozo, el amor, la luz. Y ella también habló de la parte del purgatorio, de los sufrimientos. ¿Verdad? O sea, es como decirnos, si tú tienes fe, tienes esperanza, tú podrás dar caridad, podrás dar amor. Cuando nosotras, en una oportunidad, la hermana Eva, la hermana Betty Quiroz, y esta es su servidora que les habla, hicimos una hora santa, hicimos tres papelitos, y dijimos, vamos a poner en esta actividad qué es lo que el Señor quiere de nosotras tres. Y estábamos estudiando la parte de la fe, la esperanza y la caridad. A la hermana Eva le salió caridad. Caridad. A mí me salió esperanza. Y a la hermana Betty Quiroz le salió fe. Nos quedamos las tres mirándonos, y después las tres reconocimos ante el Señor y dijimos, pues Señor, vamos a alimentar cada una de estas caridades, cada una de estas virtudes. Y la hermana Eva fue muy sincera y le dijo al Señor, Señor, si tienes razón, voy a aprender a ser más caritativa. Y yo también dije lo mismo, Señor, yo voy a llevar esperanza a mi familia. Y mi hermana Betty dijo, voy a alimentar más mi fe. Bueno, esta mañana cuando estábamos hablando, la hermana Eva y yo, yo le decía a Eva, es increíble cómo el Señor nos habla y el propósito que Él nos pone cuando nosotras le decimos, ¿qué quieres de mí? Y el Señor esta mañana me dijo, revelale a Eva que la esperanza es la siguiente. Nosotros tenemos un sobrino detenido y hemos perdido ciertamente la esperanza, pero yo he estado ahí al pie de la cruz con mis hermanos y le he dicho más que todo a mi cuñada y a mi hermano, debemos tener fe y esperanza, porque aquí el único que puede ayudarnos en estas atribulaciones y en estas pruebas es Dios. Entonces con eso cumplimiento. Y nos quedaría para la próxima la caridad. Que ese es un tema muy hermoso también. Así es, así es. Bien, para complementar aquí lo de la esperanza, dice, es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo. Amén. Amén. Así es. Entonces estas virtudes, ¿verdad? Teologales, es muy importante pedirlas en cada Eucaristía. En el momento en que el Padre está en la consagración y eleva el cáliz, ¿verdad? Ahí es el momento de pedir estas tres virtudes. Algunas veces he oído que solo los padres nombran, aumenta nuestra fe. Pero yo continúo diciendo fe, esperanza y caridad. Siempre estarlo pidiendo constantemente en cada Eucaristía. Y el Señor, pues, nos la va dando, nos la va dando, nos la va dando. Estas tres virtudes, pedirlas en el momento de la consagración, en el momento en que el Señor, el Señor, sí, porque en ese momento es el Señor el que eleva el cáliz. Y ahí pedirlo con esa convicción de que el Señor está ahí escuchándonos. Señor, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Amén. 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 Bien, como este programa termina con regalándole a los cumpleañeros las tres Ave Marías, pues, hoy dejamos los cumpleañeros por el tiempo, ¿verdad? Para la próxima semana, Dios mediante. Dios mediante. Y nos pueden pasar la lista, ya nos pueden pasar la lista de los cumpleañeros, nos pueden ir pasando la lista de los cumpleañeros por ahí en la semana. Aquí en la semana. Vamos a dar los números, 0414-97-98951. Nos van llegando los nombres de los cumpleañeros. Y el día viernes les estaremos cantando aquí el Happy Birthday al 0414-97-98951. Hoy para todos ustedes quienes están allí vamos a regalarles estas tres Ave Marías. Para todos, todos los que han oído este programa y los que no lo han oído también, vamos a regalarles estas tres Ave Marías. María Madre mía, por el poder que Dios te ha concedido, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada, pues siguiendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, bendícenos tú María, ya que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Estuvimos con todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se retiren porque viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Que mi Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Bendecida tarde. Cuando no entiendo lo que me pasa y ni siquiera sé cómo decirte lo madre.